La luz llegó a mis ojos Los vallas de inseguridad, los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué, llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me di Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontraré yo Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué, llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me di Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Me encontré En sus propósitos eternos yo me encontré En sus propósitos eternos yo me encontré Y en sus propósitos eternos yo me encontré Y en sus propósitos eternos yo me encontré Y en sus propósitos eternos yo me encontré